He estado en Mercadona y he juntado unas cuantas cositas para enseñaros Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocéis yo soy Isa y ya sabes, si no estás suscrito todavía pues te invito a que lo hagas, que actives la campanita para no perderte ningún vídeo, dale like, dislike, comenta, comparte y todas esas cositas que se dicen tengo unas cuantas cosas, no son pocas pero tampoco son muchas, pero el vídeo va a ser cortito tengo reposiciones, tengo cosas que son nuevas para mí, pero no sé si son nuevas en Mercadona no sé si vinieron el año pasado o no, y tengo novedades, así que vamos a empezar Reposición, los Protege Sleep, cotón, en este caso he cogido los Masi, los habéis visto en productos terminados sabéis que los repongo siempre, 28 unidades, creo que ronda el euro 80, más o menos por ahí, por ahí funcionan muy muy bien, ya os digo, lo cojo indistinto los Masi de los normales, por lo que me apaña tampoco miro mucho, me valen los dos yo es que no sé cuántas veces he cogido los Masi y es que he tirado la caja de productos terminados en fin, que me da igual, ya le iré poniendo más atención a ver si estoy más cómoda con unos o con otros pero vamos, que si me da igual, es porque con los dos me apaño bien me habéis dicho, en el vídeo de productos terminados, el último que subí que Carrefour tiene su marca, que también los tiene 100% algodón orgánico tanto Salva Sleep como compresas y que son mejores que estos y encima creéis que son más baratos o por lo menos, más o menos el mismo precio, los compraré el próximo día que vaya a hacer la compra yo hago la compra grande en Carrefour lo compraré y probaré y luego me quedaré con los que más me gusten y más económicos salgan por aquí como reposición también tengo las gasas compresas, no tejidas esto está en la zona de BB las habéis visto mil veces en vídeos de Mercadona como en productos terminados me encantan, sí que es cierto que utilizo los discos reutilizables pero hay para momentos puntuales pues que quiero algodón y el algodón pues no porque deja residuo no es tan suavecito, no es tan agradable y pues las conocí gracias a África Montejo ya os digo, hace la vida y siempre las repongo reposición también de las toallitas íntimas en formato viaje las habéis visto millones de veces igual en terminados y en reposiciones de Mercadona y me gustan mucho os lo digo siempre he probado, yo soy, ya sabéis que soy muy delicada de chumi y no todas me sientan bien pero he probado estas y me funcionan igual de bien que marcas un poco más caras con lo cual siempre repongo estas y para llevarlas en el bolso no me pueden faltar porque hay veces que te ves muy apurada en los cuartos de baño que no hay papel yo creo que la gente se los lleva reposición también bueno, creo no me consta que hay gente que se los lleva que no es la primera vez que veo alguna amiga salir de un cuarto de baño con el rollo para por si acaso luego ay madre en fin reposición de micado de frambuesa los micados de Mercadona me gustan todos en este caso he cogido frambuesa pues porque me apetecía lo único que no me gusta ya lo sabéis es que me parece el packaging horroroso antiestético queda feo lo pongas donde lo pongas porque tiene un color feo uno tiene un color que parece hay una luego las flores esas, las frambuesas esas que me parecen horrorosos pero todos lo que hago es que los paso a otro micado que haya terminado y los guardo limpito para hacer estas cosas o los condo una de dos lo hacen muy bien por el precio que tienen muy apañado también reposición de árbol de té ya sabéis que lo utilizo para todo para champú para gel íntimo para lavadora para todo para todo para granos para todo y pues nada reposición os dije en su día que creía que el de Carrefour estaba más baratito pero no me lo dijisteis vosotras y es verdad luego le prestaba atención y está al mismo precio y lleva la misma cantidad así que cuando se me está acabando pues me da igual lo cojo donde me pille que estoy haciendo la compra otra cosita que he cogido de reposición son las dos pelitas estas de aqua solo me queda ya esa y me encanta me encanta os lo dije porque en mi Mercadona no ponía novedad pero me dijisteis vosotras que sí que era novedad yo ya os digo Mercadona hay veces que estoy un poco despistado huele tan bien o sea os lo he dicho alguna vez si tú esto me lo metes a mí en un bote de ritual puede pasar pero a ver esto lo digo así un poco sí que se nota ritual es ritual es más fino es más elegante es más pero que esto parece un ambientador de los buenos no de dos euros o un euro ochenta o dos veinte no sé lo que valen estas velas pero vamos un cagarro y huele muy rico ambienta bastante huele a limpito creo que de todas las que tienen creo que ahora mismo esta es la que más me gusta y nada pues reposición reposición además luego lo bueno que tienen es que las limpias y yo entre esto y los vasos de la nocilla o veréis que es el ajuar de vasos que tengo que desastre vale vamos con novedades para mí porque yo esto no sé si ni cuánto tiempo lleva no pone el cartel de novedad por lo menos en mi mercadona y no sé si el año pasado vino ya os lo enseñé por instagram porque esta compra ha sido de varias veces que he ido y cuando he tenido para un vídeo pues lo estoy subiendo y ya os digo esto no sé es el gel after zoom de aloe vera refresca calma e hidrata por ahí lo tenéis como os digo os lo enseñé por instagram muchas de vosotras me dijisteis que funciona fenomenal y bueno me lo cogí porque creo que eran 2,60 400 ml que está más que bien y el primer ingrediente es jugo de aloe vera vamos a ver qué tal lo hace vamos a ver cómo se comporta estoy cogiendo ya cositas para el playeo para que no me pille el toro porque este año me voy bastante pronto a la playita vale luego otra cosa que yo juraría que es novedad pero ya os digo en mi mercadona no tiene el cartel pero vamos yo apostaría mis ahorros que tampoco iba a apostar mucho también os lo digo porque esto es novedad son estas velas perfumadas las chiquititas las que duran 3, 3 horas y media y son las de fruta tropical hasta donde yo sé estaban las de chai estaban las de vainilla y estaban las de frutas del bosque esas 3 y el otro día fui y me encontré con esta me encanta huele como el micado de fruta tropical exactamente igual y me gustan mucho tanto para encenderlas cuando limpio son perfectas porque si limpio justo justo para cuando van a llegar Javi y mi hija mayor que ya sabéis que son asmáticos pues este tipo de velas pues no les vienen bien les molestan bastante entonces pues es chiquitita la dejo puesta cuando vengo ya se han apagado y pues huele pero no molesta entonces me gustan mucho estas chiquininas para eso y me gustan mucho también para meterlas dentro de cajones dentro del canapé dentro del armario las suelo poner también yo tengo mi cabecero es de palé entonces he aprovechado los huequitos para meter cositas ahí meto cuatro o cinco y por la noche cuando estoy durmiendo y me doy la vuelta me da así el refrescor de este olor y me gusta mucho además es que estoy dormida y me doy la vuelta y digo que bien huele mi mente piensa eso y me gusta mucho cuando veo que ya se les ha quitado un poco el olorcillo las enciendo y las aprovecho un euro ochenta dos euros más o menos por ahí y vienen dieciocho y ahora sí vamos con la novedad novedad que es la colección de Monoi no he cogido todo también os lo digo porque si os digo que tengo de la del año pasado no de la anterior todavía hidratantes corporales porque me gustó tanto que cogí un camión y todavía me queda ahí una y media creo recordar vale he cogido el gel corporal el gel de baño el Isid Fleur de Monoi por ahí lo tenéis no recuerdo los precios pero muy baratillos me gusta a ver el otro día me dijisteis en productos terminados que os dije que iba a venir la línea que estaba al caer me dijisteis a mí no me gusta yo desde que probé la de Isroche no quiero otra no las vamos a comparar porque si las comparamos claramente sale perdiendo en cuanto a olor en cuanto a precio pues a lo mejor sale ganando pero que me hace muy bien el apaño que me gusta mucho me entendéis que es que huele a verano a mí el olor a mono y no me cansa me encanta me apasiona me huele a playa no hay fantasía pura también os digo yo con este gel no me puedo duchar todos los días como me puedo duchar por Incy con el de Isroche porque este tiende a resecarme pues tengo los dos y ya está y los voy alternando más cositas que he cogido vale he cogido la Body Mousse Kraken esta que petardea de Monoi estoy como tonta este producto también estaba en la colección del año pasado y me encantó creo que lo repuse un par o tres de veces no vamos a hablar de Incy porque ni lo voy a mirar no me voy a molestar sí que tengo que deciros no sé si lo escucháis veis que es como un petaceta pero vamos que esto ya es del año pasado y estáis harta de verlos y lo sabéis lo que os decía sí que es cierto que es de los productos de todos los productos de esta colección creo que es el que tiene el olor menos intenso sí que tiene un fondo a Monoi pero no es como el gel no es no no pero bueno me parece un producto tampoco es la panacea en hidratación pero por dos euros que vale me parece un producto divertido me parece que se absorbe ahora para esta época del año muy requete bien y luego una cosa que me gusta mucho es la sensación fresquita que te deja es que fresquito es que te da cuando hace tantísimo calor te aplicas esto y oye pues que te refresca me gusta un montón y ya os digo he cogido uno pero cuando vaya a hacer la compra volveré a coger otro porque me gusta mucho luego he cogido también el acondicionador bifásico dice que tiene filtro UVA y UVB y me gusta mucho todavía me he quedado un poquito del del año pasado y lo utilizo tema playeo y piscineo un montón porque como lleva filtro UVA ¡ay madre! ¡ay! que como tiene filtros pues me viene perfecto yo puedo decir que yo el año pasado lo utilicé todo el verano y yo al terminar el verano no noté que mi pelo hubiese sufrido también os digo no solo me echo esto cuando estoy en la playa o en la piscina luego me hago mis mascarillas hidratantes y nutritivas más profundas tal pero que funciona bien y luego me funciona muy bien para el tema de las niñas porque queráis que no todo el día metías en agua con cloro se queda el pelo como que además es que lo tocas y hace ese sonido se ven negras luego para desenredarse y en la playa pues me diréis se acaban con algas dentro de la coleta cuando se la quitan por la noche empiezan a caer algas a la ducha pues si yo le voy echando de vez en cuando desenredarlas no te creas que me dejan mucho pero bueno les voy echando les protege luego cuando llegan a casa pues no les cuesta tantísimo desenredarse el cabello así que guay y vale también muy baratito y por último tengo la colonia son 4 euros huele exactamente igual que el año pasado y a mí me gusta pero os digo a mis hijas les flipa o sea es que les flipa no mamá la chica empieza no mamá a mí la de verano la de monoi que cuando voy al cole todas las profes me dicen que qué bien huelo que a qué huelo me gusta vamos a ver os vuelvo a decir lo mismo que todos los años yo según me la he hecho pues el primer tufillo que me viene pues es me viene no sé porque a veces lo digo y no pasa nada no me dicen a youtube pero no le gusta esa palabra porque lo asocia con trinky entonces prefiero no decirla me da un tufillo así ahora mismo pues hasta que se seca me da ese tufillo pero que luego se pasa y que por 4 euros pues muy requete bien muy requete bien y ya está uy qué vídeo más corto qué bien qué alegría que poco me va a costar editarlo y nada que si os quiere nos vemos en el siguiente si os quiere eh si os quiere madre mía no sé cómo estáis aquí que os quiero un montón que gracias por estar al otro lado y que os mando un besito enorme chao chao ¡Gracias!